Módulo académico de aprendizaje, análisis y gestión del riesgo. La formulación de proyectos de inversión en el sector público ha cobrado relevancia durante los últimos 10 años en Colombia, debido al enfoque que se viene desarrollando en planeación pública desde el nivel nacional. Dentro de la cultura de proyectos que se implantó en este sector, hay un componente fundamental que se desarrolla y es el análisis y gestión del riesgo, desde el enfoque de la formulación y la evaluación de los proyectos de inversión pública. Este es un componente establecido en los lineamientos de la teoría de los proyectos y que dentro de las directrices nacionales se estipula de forma integral. El componente de análisis y gestión del riesgo es de especial importancia, dado que permite conocer desde el principio del ciclo de los proyectos los posibles problemas o dificultades que se pueden presentar en la etapa de ejecución. La probabilidad de ocurrencia, su clasificación, las medidas tendientes a su mitigación y control para disminuir su impacto y evitar contratiempos en dicho proceso de ejecución. Con estas competencias, se pretende promover el pensamiento crítico para la estructuración y planteamiento de la matriz de riesgos de un proyecto con análisis integral de la misma. Además, se busca generar la capacidad de sustentar de manera concreta el análisis particular de todo tipo de proyectos dentro de cualquier sector de inversión pública, considerando para ello la evaluación de los posibles efectos sociales, económicos y ambientales. El módulo de análisis y gestión del riesgo se compone de dos unidades didácticas que le permitirán alcanzar las competencias descritas ya que se aborda de forma concreta este análisis dentro de los eslabones de la cadena de valor de los proyectos. En la unidad 1 se presentan temáticas tales como los tipos de riesgos a los que se pueden ver sometidos un proyecto, la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos en los proyectos, los insumos y técnicas para la identificación de estos y la normatividad que rige el tema. La segunda unidad del módulo abarca el análisis y gestión de riesgos de los proyectos de inversión de forma integral, para abordar el estudio de estas dos unidades didácticas se han planificado tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, orientadas al desarrollo específico de los criterios de desempeño, así como a la confrontación de saberes previos y la revisión de lo aprendido.